Este de aquí es el nuevo Qualcomm Insider y es el primer smartphone de Qualcomm Que mejor compañía para realizar un smartphone que el mejor fabricante de microprocesadores para smartphones Pues si, Qualcomm ha decidido lanzar su primer smartphone y es una auténtica bestia Aunque ya os adelanto que no es especialmente barato Lo primero de todo vamos a empezar por el apartado del diseño Y como estaréis viendo tiene unas líneas de diseño muy particulares No se parece a la gran mayoría de modelos del mercado Pero eso si, tienes que gustarte mucho este tipo de diseños Porque nos recuerda un poco a los diseños más gaming del momento Y es porque básicamente este smartphone está fabricado en las industrias de Asus Así que ya os podéis imaginar que la línea de diseño va un poquito orientada a ese nicho y sector Una de las cosas que más destaca es que por la parte trasera tenemos el logo de la compañía Qualcomm Y tenemos un lector de huellas físico Hacía muchísimo tiempo que no se veía un modelo de gama alta con un lector de huellas físico en la parte trasera Y que a mi particularmente siempre me han encantado Por los que ya os podéis imaginar que la experiencia de desbloqueo va a ser muy pero que muy buena Eso si, tened en cuenta que es un dispositivo grande Ya que mide 17,3 centímetros de alto, 7,7 centímetros de ancho, un grosor de 9,5 milímetros y pesa 210 gramos Así que si eres una persona de manos pequeñas quizás este modelo es excesivamente grande para ti Una de las cosas que más me ha gustado es que tan solo viene con 3 cámaras Pero son las 3 cámaras que cualquier modelo de gama alta debería incorporar La cámara principal es de 64 megapíxeles y es el nuevo sensor fotográfico de Sony IMX686 Que ofrece una calidad tanto en fotos como en vídeos dignas de cualquier smartphone de gama alta La segunda cámara también es de Sony y es una cámara de 12 megapíxeles Que se destina para hacer fotos y vídeos en ultra gran angular Y la tercera cámara es de 8 megapíxeles, una cámara teleobjetivo que nos permite hacer un zoom óptico de 3 aumentos Si hablamos de la cámara frontal del selfie lo tenemos en este pequeño marco Aquí no hay ni agujerito en pantalla ni notch Sino que tenemos un marco fino al más puro estilo Sony Donde el aprovechamiento del frontal es un poquito peor pero tenemos una mayor armonía Una cámara selfie de 24 megapíxeles que además de fotos y de vídeos Nos permite hacer un reconocimiento facial como sistema de desbloqueo Que como ya os he dicho no es el único porque por la parte trasera tenemos un lector de huellas Y cuando lo desbloqueamos accedemos a uno de sus mejores apartados como es la pantalla Una pantalla enorme de 6,78 pulgadas con resolución Full HD Plus 2448 x 1080 píxeles con tecnología Super AMOLED Una tasa de refresco de 144 Hz protegida por Corning Gorilla Glass Victus Tenemos un brillo máximo de 1200 nits y como veis estos pequeños marquitos que hacen que sea un poquito más simétrica Siendo sinceros estamos ante una pantalla espectacular fabricada por Sony Así que no me cabe la menor duda de que esta pantalla va a ser increíble Destinada mucho al apartado multimedia porque si como os podréis imaginar al ser Qualcomm el fabricante de este smartphone Viene con el procesador más potente del mercado como es el Snapdragon 888 Viene con 16 GB de memoria RAM y 512 GB de memoria interna de almacenamiento interno Así que tenemos potencia RAM y memoria más que de sobra para poder ejecutar cualquier aplicación y cualquier juego Sin que ni siquiera se despeine Además según ha dicho Qualcomm al ser ellos el fabricante del procesador Han conseguido mantener muy bien el tema de la temperatura Por lo que en teoría no debería calentarse demasiado Aunque estés mucho tiempo jugando a los juegos más potentes del mercado Pero sin duda alguna teniendo en cuenta su potencia, su pantalla y sus dimensiones La batería se me queda algo escasa Porque este smartphone debería venir no sé con 5000, 5500 o incluso 6000 mAh Pero es que tan solo viene con 4000 mAh de batería Lo que me hace pensar que creo que se va a quedar algo corta Lo bueno es que tenemos super carga rápida de 65W Que en teoría en unos 22 minutos o así deberíamos tener el 100% de la batería cargada Para poder seguir jugando, llamando, viendo series o lo que tú quieras hacer Obviamente en el apartado del software pues viene con la última versión de Android Que a día de hoy es Android 11 Pero por supuesto que en cuanto salga Android 12 va a actualizar de los primeros Ya que viene con Android Stock No tiene ninguna capa de personalización por encima Lo que esto significa que son muchas ventajas En primer lugar recibes las actualizaciones de los primeros junto a los teléfonos de Google Lo segundo es que no tienes que ejecutar en teoría dos sistemas operativos Por lo que no hay nada que pueda llegar a ralentizar Aunque también tiene ciertas cosas negativas Como que no puedes personalizar muchas cosas que sí que nos permiten otros fabricantes Pero obviamente como en cualquier modelo del mercado Le puedes instalar un launcher que se ajuste a tus gustos y necesidades Por si por alguna razón no te gusta Android Stock Como veis característica por característica es un modelo de gama súper alta Y que podría rivalizar perfectamente contra los iPhones más potentes Los mejores Samsung, los mejores Huawei, Oppo o cualquier modelo del mercado Que supere los 1000 euros dólares Porque sí, este nuevo Qualcomm Insider cuesta 1500 dólares 1300 euros o 1100 libras esterlinas Como veis no es un modelo para nada económico Y que es un modelo más bien de nicho para aquellas personas que sean fans de la compañía Qualcomm O que quieran el procesador más potente del mercado En un smartphone fabricado por la compañía de los procesadores Así que no creo que sea un modelo para todo el mundo Pero si por alguna razón tienes el dinero y te lo quieres comprar A partir del próximo mes de agosto Es decir, quedan 3 semanas Ya lo vas a poder comprar Y te van a regalar unos auriculares inalámbricos Que en teoría vienen con una adaptación de sonido espacial Junto al smartphone para que tengas una experiencia auditiva extremadamente buena Si me pedís muchísimo Pero muchísimo es increíblemente mucho Que traiga este smartphone al canal Y lo reventáis a likes este vídeo A suscripciones, etc Lo que voy a hacer va a ser comprarlo de mi dinero Traerlo aquí al canal para hacerle todas las pruebas Y deciros si realmente merece la pena Porque siendo sinceros por este precio Me parece que podremos encontrar mejores alternativas en el mercado Pero como os digo, lo dejo totalmente a vuestra elección Así que si lo queréis, lo que tenéis que hacer es reventar ese botón de likes Para que sepa que lo queréis en el canal Y por supuesto, suscribiros por aquí abajo Y activad la campanita Porque ya sabes, ¿no? Que esto es Intelector Y nos vemos en un próximo vídeo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!